Hola, por fin es martes y como lo prometido es deuda, estamos en la emisora provincial Radio Surco de Ciego de Ávila para conversar con la popular locutora Débora Chinea, hoy tratando de cumplir el reto de las 100 preguntas en 5 minutos, así que si quieres conocer más sobre ella, continúo viendo este video. Débora, el reto de hoy consiste en responder 100 preguntas en 5 minutos o la mayor cantidad de ella que podamos, así que ¿estás lista? Lista. Bueno, pues empezamos, nombre completo. Débora Victoria Chinea González. Fecha de nacimiento. 18 de mayo de 1965. Edad. 54. Color preferido. Violeta. Canción favorita. La rapsodia bohemia. Deporte favorita. Bueno, me gusta el béisbol cuando ganamos los habileños. Sabor de helado. Chocolate. Palabra favorita. La palabra favorita es... Se puede. Palabra que odias. Chisme. Comida favorita. Arroz amarillo con carne de puerco y maíz. Refrán favorito. El refrán favorito es... Nunca es tarde si la dicha llega. Bailar, cantar o actuar. Las tres. Flor favorita. La orquídea. Vino favorito. El tinto. ¿Qué es lo que más te gusta de las novelas turcas? Los turcos. ¿Por qué armas el arbolito en noviembre y lo quitas en mayo? Porque me gusta demasiado. Y me gusta sentarlo y mirarlo. Mayo es mi cumpleaños. Se arma por las navidades. En mayo es mi cumpleaños. Y entonces... Porque es mío. Y porque quiero. Me gusta. ¿Has tenido un gran amor? Claro. ¿Qué significa Violeta para ti? Mi vida entera. ¿Qué significa Antoño y tú, Laosiris y Roberto Carlos? Mis hermanos. ¿A ritmo del almanaque? Mi vida también. ¿Atrévete? Atrévete es mi programa que me saca de todas las situaciones difíciles, estas emociones tristes y difíciles. Es Atrévete. Atrévete para mí es muy grande. ¿Qué te dice el nombre de Isabelita? Madrina. ¿Eres romántica? Sí, mucho. Dime un fragmento entonces del poema 20 de Neruda. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. ¿Conoces a alguien que limpie las telas de araña debajo de la cama? Lairi, la directora de Intermar. Ella lo hace. ¿Dónde iba Genaro cuando lo tumbó la mula? Para el suelo. ¿Alguna vez has pensado dejar a un lado tu profesión? Nunca. ¿Cuánto te ha aportado la formación a los jóvenes locutores? Es como sembrar una semilla y ver nacer el fruto de lo que tú has querido lograr. Es verte reflejado en estas personas maravillosas que adquieren hasta tu forma de hablar quizás. No sé lo que más te ha distinguido. Tú lo llevas a ellos y después es como un reflejo. ¿Qué significa Pasa la Página? Bueno, Pasa la Página es el eslogan de Atrévete y es lo que el consejo que le doy a mis amigos oyentes. Pasa la Página es que cuando veas la que viene te va a gustar un poquito más. Eso es lo que significa. ¿Metas para 2020? Muchísimas, pero me las callo. ¿Si un fanático se acerca te molesta? No, para nada. ¿Cuánto mides? Uno... como unos sesenta y pico, no sé. ¿Qué lugar del mundo te gustaría conocer? Estambul. ¿Quién con quiénes son tu inspiración? Mis hijos. ¿Qué haces en tu tiempo libre? En mi tiempo libre hago muchas cosas. ¿Eres feliz? Sí, sí lo soy. ¿Volver al pasado o viajar al futuro? Viajar al futuro. ¿Mayor miedo? ¿Mayor miedo? Las arañas. ¿Lo primero que haces al despertar? Darle gracias a Dios por el nuevo día. ¿Lo último que haces antes de dormir? También. Señor, gracias por haberme permitido vivir con mis hijos este día. Si tu vida fuera una película, ¿cuál sería? La vida es bella. ¿O de la profesión que te gustaría? Me gustaría profesora. ¿Lugar favorito en Cuba? La Habana. ¿Mejor consejo que puedas dar? Ser uno mismo. ¿Tienes miedo a morir? No. ¿Película favorita? Mi película favorita es El Lado Oscuro del Corazón. ¿Sabes cocinar? Sí. ¿Te gustan los animales? Me encantan. ¿Crees en las segundas oportunidades? Sí, creo. Si mañana fuera tu último día, ¿qué te gustaría hacer hoy? Una fiesta con todos mis amigos, todos, que no me falte nadie, que todo el mundo esté y que haya karaoke. Muy importante. ¿Eres perfeccionista? En algunas cosas, sí. ¿Quién es Keisel? Mi nieto, que va a nacer. ¿Eres organizada? Sí. ¿Vaso medio vacío o medio lleno? Medio lleno. Bueno, la alarma sonó, pero este tipo de retos lleva también a seguir conociendo a nuestra entrevistada, así que vamos a continuar las preguntas. ¿Qué es lo que más te apasiona? La música, el arte. ¿Eres celosa? Sí. ¿Blanco o negro? Blanco. ¿Positiva o negativa? Positiva. ¿Borrarías algo del pasado? Si me dan una goma, sí. ¿Tienes tatuajes? No. ¿Tienes amor platónico? No. ¿Quién es tu persona favorita? Mis personas favoritas son mis hijos. ¿Extrañas tu infancia? Mucho. ¿Crees en la suerte? Sí. ¿Pedirías perdón? Sí. ¿Qué canción te hace llorar? La Rapsodia Bohemia. ¿Has mentido alguna vez? Sí. ¿Quién es tu cantante favorita? Freddie Mercury. ¿Actor o actriz favorita? Ibrahim. Ibrahim. Es turco. No me sé el apellido. ¿Cerveza o refresco? Depende de la ocasión. ¿Dulce o salado? Me gusta más lo salado. Ahora la pregunta final. ¿Te gusta ser cubana? ¿Cómo no me va a gustar? Y me encanta. Y me voy a detener un momentico ahí. Claro que me gusta ser cubana. Me gusta mi país. Me gustan mis amigos. Me gusta mi entorno. Me gusta mi naturaleza. Y sí soy valiente para vivir en Cuba. Sí soy valiente y me siento muy bien viviendo en Cuba. Y bueno. Tengo muchos amigos que no viven acá. Que se han ido. Queridos. Muy queridos por mí. Amigos que he extrañado siempre. Pero no creo. A ver. Por ejemplo. Me gustaría decir que la política no tiene nada que ver conmigo. No sé por qué siempre quieren politizar nuestras conversaciones. Y no me gustan las personas que son valientes. Que se creen tan valientes cuando cruzan la frontera. No, no, no. Es aquí donde hay que hablar y hay que decir. Si te quedaste callado aquí. Cuando cruzas la frontera tienes que callarte también. Desde allá no se vale. Es de aquí. Yo vivo feliz en Cuba. De ahora ha sido la primera atrevida en aceptar nuestro reto de responder las 100 preguntas en 5 minutos. Así que esperamos que en un próximo encuentro nos vuelvas a visitar. Y puedas también atreverte a responder otras preguntas que a lo mejor no te hicimos hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Y te recibimos siempre con los brazos abiertos. Muchísimas gracias a ustedes que me escogieron. Soy feliz. De verdad que sí. Siempre voy a estar con ustedes para lo que me necesite. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Súbeme la radio. Súbeme la radio. Súbeme la radio. Súbeme la radio. Súbeme la radio.